Hola, somos estudiantes del Vuelvo Virtual, EMPA 1330. En esta ocasión queremos resaltar parte de la historia de Villa Gobernador Galvez, el emblemático barrio Coronel Aguirre. Dicho nombre proviene de la ex estación ferroviaria Coronel Aguirre, en homenaje al Coronel José María Aguirre. En la ciudad de Villa Gobernador Galvez se creó la primera estación ferroviaria y con ella el primer barrio. Hoy en día, por sus vías, pasan los trenes, pero no hay parada en la estación. La última dictadura atravesó nuestro país en 1976, afectó terriblemente a nuestra ciudad y una de ellas, el cierre de la estación. Hola a todos, mi nombre es Walter Amin, soy vicepresidente del Punturo de la Aguirre, a cargo ahora de todo el área deportiva, principalmente. En cuanto a lo deportivo vamos a hablar más que nada. Después de una fuerte autocrítica de un año deportivo que no fue bueno, donde los mejores logros se lograron por parte del fútbol teleminio, empezamos una profunda reestructuración y lo que hace al armado del cuerpo técnico a la conformación del plantel de entrenadores. Nos volcamos a la gente de la ciudad, gente conocida y una estructura mucho más amplia con cuatro profesores de educación física, un coordinador de fútbol y 15 técnicos. Así que va a ser un par de 20, 21 personas trabajando en el club. Puedo nombrar algunos que son conocidos en la ciudad, como Cristian Monshelot, Daniel Bencina, Daniel Sanabria, ex jugadores del club también se han sumado. Y apuntamos a un mejor trabajo en cuanto a lo deportivo, abrirme puertas a los chicos, posibilidad de jugar en otras instituciones profesionalmente, con aspiraciones profesionales. Vamos a ver si tenemos la posibilidad antes de febrero de traer algún club a observar jugadores. El trabajo apunta principalmente a potenciar a los chicos, a darles las herramientas y los recursos necesarios como para que proyecten su evolución destructiva, que tengan las herramientas necesarias como para desarrollar. Así que creemos que principalmente los padres, la oportunidad de que los chicos crezcan en el fútbol y tengan una puerta donde demostrar sus condiciones y aspirar a profesionales, ¿no es cierto? La obra, si es que se están avanzando. Actualmente se está trabajando en los locales, en el estadio. El estadio, si bien no se nota cambios importantes, se viene trabajando lentamente, despacio. Bueno, hay un tema económico que atravesó el país que va a ser muy difícil también todo, pero tengo entendido que próximamente empezarán con el tema de las bases de una nueva tribuna. Según tengo entendido, por el fin de enero. Y bueno, tenemos un predio en San Martín y el Arroyo Saladillo. Hay unas hectáreas ahí que son propiedades del club, que por parte de la municipalidad se había empezado un nivelado de terreno por donde tenemos la ciudad deportiva, canchas de fútbol, donde instalarnos y tener nuestro propio espacio. Yo que ahora contamos únicamente con el estadio y dependemos de la buena voluntad de la municipalidad en cuanto al préstamo del parque regional. Y bueno, entonces la expectativa y el objetivo es lograr a un plazo no muy largo la concreción de la ciudad deportiva. Entonces podemos decir que el club atlético de Coronel Aguirre sigue apostando al sueño de una ciudad, en particular en la de un barrio, de tener el estadio propio, un lugar donde... su casa. Sí, obviamente, obviamente, sí. Apuntamos a eso, apuntamos a que el club tenga su estructura, su potencial, su potencial, que siempre se dijo Coronel Aguirre, tiene un potencial muy grande, a ver hasta dónde llega el desarrollo de ese potencial, con un trabajo serio, ordenado. Yo soy Gabriela, soy integrante de la Iglesia Antigua, hace unos cuantos años. Bueno, acá las actividades que se desarrollan son catequesis los días sábados, a la mañana y a la tarde. También los días miércoles hay catequesis de adultos, a la tarde. Se desarrolla, además, un taller de carpintería, los días miércoles también. Después hay grupos de Legión de María, donde las señoras se juntan a rezar a la Virgen, los días jueves y los días viernes por la tarde. Y, bueno, la misa todos los sábados a las 5 de la tarde. Esas son todas las actividades que se realizan acá en la Iglesia Antigua. Gracias.